El auto show de la semana es un Porsche color naranja modelo 2008 tipo Caimán que está espectacular y si no me creen, vamos a verlo. Bueno amigos, para todos los aficionados a los autos deportivos les presentamos este precioso Porsche 2009 Caimán S color naranja, precioso el carro, vean nada más que fascia delantera, trae un cubre fascia el cofre está padrísimo, tiene un diseño especial, los rines son de 19 pulgadas son de aluminio negros con un cáliper rojo y unos frenos de discos delanteros enormes trae un tapón de gasolina lateral, vemos que los espejos traen un cubre, un protector de piel la línea que tiene es aerodinámica, las manijas pintadas al color de la carrocería, una toma de aire vean nada más que rines, que disco trasero, discos en las cuatro ruedas la línea es aerodinámica, un spoiler trasero, su escudo de Caimán S las calaveras padrísimas, dos tubos de escape cromados de aluminio traseros su placa, es un Porsche 2009 y pues la verdad que más podemos pedir amigos de Máxima Universidad esto solamente lo puede ver aquí, nadie más se lo pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!